Para variar y no perder la costumbre, otro accidente aéreo, pues ahora pareciera que se ha hecho ya costumbre que se realicen aterrizajes forzosos en alguno de los caminos y carreteras que convergen a nuestra región. Un aterrizaje forzoso tuvo que realizar el piloto de esta avioneta tipo Cessna de cuatro plazas luego de una falla en el motor. El capitán Jaime González de 45 años de edad acababa de despegar del aeropuerto del norte para realizar un vuelo de prueba. Había recorrido un par de kilómetros cuando repentinamente la nave con placas XBJJD detectó la falla. Observó el territorio de Suazo a Nuevo León y decidió maniobrar para lograr descender en la carretera Higueras, a unos kilómetros de la hacienda Real San Pedro. Lo despejado de la vía y lo poco poblado sirvieron a este experimentado piloto para que el aterrizaje fuera un éxito. Nos reportan que al parecer una avioneta había hecho un aterrizaje forzoso, al parecer por una falla mecánica, pertenece al municipio de Suazo. Se checó el área, al parecer sí pudo aterrizar con bien. Ahorita ya nada más las autoridades están esperando a que vengan los mecánicos que le dan mantenimiento a la avioneta para desarmarla y llevársela en un remolque. Al lugar llegó bomberos de Nuevo León para prevenir un incendio, pero la nave no causó daños en el aterrizaje. Elementos de fuerza civil resguardaron el área mientras directivos de la aeronáutica civil iniciaron las investigaciones para determinar la falla que originó el percance. La aeronave fue desmantelada y trasladada al aeropuerto. Vicente Valdés, Noticieros Televisa. Gracias. Gracias.